Murcia será la región más perjudicada por el Pacto de Financiación Singular de Cataluña entre los socialistas y Esquerra Republicana. Así lo asegura el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, quien dice además que todos los españoles se verán afectados por esta decisión. La comunidad autónoma más perjudicada por el acuerdo de soberanía fiscal con DRC es la región de Murcia. Aproximadamente, según todos los expertos, en que van a entrar en la caja común 2.200 millones de euros menos. Esos 2.200 millones de euros menos que van a entrar en la caja supone que las comunidades autónomas van a recibir menos recursos. Y quien menos recursos va a recibir va a ser la región de Murcia. ¿Por qué? Porque ya está recibiendo menos que el resto. También critica la ministra de Hacienda que, según Marín, apenas hace unas semanas se posicionaba en contra de la soberanía fiscal de Cataluña. Hace 15 días la ministra Montero me dijo personalmente, a mí y al resto de consejeros de Hacienda, nos dijo que estaba en contra de la financiación singular de Cataluña. Y cuestiona la aportación histórica de entregas a cuentas que, según el Ministerio de Hacienda, recibirá la región el próximo año. En cualquier caso, hay que poner en términos relativos esa cantidad, porque lo que no dice el Ministerio es cuál es el importe de las liquidaciones negativas. Las liquidaciones negativas nos perjudican seriamente, al punto que diluyen ese incremento derivado de las entregas a cuentas. No es incardinable un modelo de financiación singular para ninguna comunidad autónoma si no está recogido en la Constitución y no lo está. Por tanto, habría que cambiarla. Mire, hay que cambiar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA. Hay que cambiar la Ley 22.2009 de Financiación Autonómica. Y hay que cambiar la Constitución para que esta financiación singular pueda llevarse a cabo. Por tanto, si lo hacen sin articular estos cambios, evidentemente recurriremos al Constitucional. Desde el Partido Popular piden que se reforme el sistema de financiación y aseguran que recurrirán al Tribunal Constitucional para parar este pacto con los independentistas.